¡Hola chicos! ¿Qué tal? El tercer aniversario del juego está ante todos nosotros, aunque la verdad no se siente como un aniversario, porque para empezar, la temática es como que de fútbol y entre comillas también el aniversario y tampoco estamos en las fechas, pero bueno, vamos a tratar de tener el chip de que sí es el tercer aniversario. Y antes de que pasemos a ver todo lo que tienen para nosotros, quiero decirte que te estoy esperando en Facebook, en Instagram y también en Twitter para que platiquemos, para que me mandes ahí algo, pero espérate, tampoco te emociones y me mandes cosas porque, brother, me han mandado cada pregunta que digo, brother, ¿en serio? El hype que se armó, el odio, todo lo que sucedió en Call of Duty Mobile es con referente a esta arma, ¿será o no de tres días? Aquí dice tres días, pero yo no veo ningún maldito contador, así que sin más, vamos a encanjear y veamos si será de tres días o no, la más segura es que sí, pero si no me voy a sorprender mucho. Y tenemos, bro, ahí está, tres días. Pues nada chicos, ya la reclamamos, yo diría que ustedes también la reclamen, que la usen un ratito y ya está. Al final de cuentas, la gente decía mucho que era casi imposible que Activision, Call of Duty Mobile, Tencent, Timmy nos regalaran una legendaria, es algo que sí lo merecemos, pero que ellos no están obligados como tal a darnoslo. Algo que tampoco me ha gustado y es la recompensa por iniciar sesión, Scarlet Roads, mira, la skin no está mal, pero es otro repintado y hay, no sé si hay como tres o cuatro Scarlet's que son idénticas, entonces es como que, ¿por qué? ¿por qué me haces esto? ¿por qué me repintas esto? Le hubieras puesto algo en la cara o qué sé yo, algo que la haga diferente. Y vamos a ver el pase de batalla, pasemos a las cosas premium, un paracaídas feo, unos guantes de box feos, mira, aquí le hubieran puesto un tres o algo así de aniversario para hacerlos más especiales y tal vez podrían comprártelo un avatar fuera de lugar, totalmente nada que ver. Y un marco también nada que ver, es que esto qué, esto qué, esto no me sirve a mí de nada, pero vamos a ver ya el pase de batalla regular, 360 Cod Coins, pero bueno, antes es que brother, hay muchas cosas que ver aquí. Acá está la bóveda, estos son los tres pases que seleccionaron para que tú puedas comprártelos, puedes comprar los tres o puedes elegir uno. Lo llamativo es que no os cuestan exactamente puros Cod Coins, aquí te dice que tienes que juntar las monedas de bóveda, por ejemplo, juntas 10 y desbloqueas esta arma, otras 10, pues esta skin, otras 10 y desbloqueas, en este caso, este moti que era tan exclusivo, pero ni modo, ni modo chicos, desde hace dos, ya tres años, loco, por favor, hay que vivir al tiempo presente y nada más tiene una duda, aquí dice, se desbloquea al instante después de la compra, o sea, estos cuatro nada más, no, estas, sí, estas cuatro cosas me las van a dar nada más si gasto con Cod Coins, es algo que me gustaría que me respondieran, me lo podría responder yo mismo, pero el detalle está en que ya tengo estos tres pases, entonces a mí no me sirve esto, así que déjenlo en los comentarios y ahora sí, a lo que venimos chavales, pase batalla premium, Pogba, ya, ya te voy a contar todo lo que yo opino, pero mientras, a comprar, pase batalla 360 y listo, el señor Pogba, a ver, empecemos con las críticas, Pogba es un jugador que no mucha gente conoce, solo los adictos y que de verdad les gusta ver el deporte, saben quién es, te ilustro este, si no me equivoco, mira, hasta yo tengo dudas, pero creo que sí formó parte de la selección de Francia que ganó la Copa del Mundo, así que, pues ya estaría, se ve muy fachero, de hecho aquí, esto no lo había visto y me gusta, tiene aquí la bandera de Francia, así que, por ese lado, GG, ya está bien el personaje, pero pudo haber sido otro mejor, por ahí decían que el bicho, que no sé qué, estaría de locos, pero, por favor, seamos realistas, y mira, este sería como su arma, ¿no? Tiene aquí también los colores de Francia, ya relacionándolos, es una SM10 que a mí, en lo personal, sí me gustó, ¿ok? La skin no tanto, pero el arma, sí me gustó, esto relleno, relleno, más relleno, 90, la mochila, bro, ¿esta mochila qué? Es que esta mochila no los, está fea, así de claro, está fea, no tiene nada que ver. Número 5, que nos dan un marco, este sí le veo más ganas de que es de tercer aniversario, es amarillito, pero es un poco sencillo, igual a mí sí me gusta, y tal vez en algún momento lo esté utilizando, y mira, aquí tenemos en el nivel 5, no sé si ya había antes, no me fijé, pero están las monedas de bóveda, algo guapo que acabo de notar, es que no necesariamente son para los que tienen el pase de batalla, sino que las puedes conseguir gratis, obviamente, te vas a talar más y te va a hacer más pesado, pero no está cerrado solo para los de pase de batalla, y mira justo lo que te dije, aquí está, una de pase de batalla, 5 de pase de batalla, y pasemos a ver el arma en el número 10, y es el Hades, a ver, ala, brother, lo que sea de cada quien, a mí el Hades sí me gusta, sí me gusta este diseño, el arma como tal, pues como que le falta, pero a mí este diseño me parece muy guapo, muy en estilo de Call of Duty Mobile, la que está cargando en su espalda todo el pase de batalla, así de claro, se tenía que decir, y se dijo, a quien no le guste, se chinga, así que vamos a ver, al Urban Tracker de futbolista, en sí es restaurador urbano, o sea, es como su mismo nombre, pero aquí la tenemos, es perfecta, así de sencillo, es extraordinaria, es perfecta, tuvimos que esperar dos años largos, para tener a otra Urban Tracker en el pase de batalla, solo piénsalo, reconsidéralo, recapacita, y como ya te dije, las cosas como son, esta personaje, esta sola skin, es la que salva todo el pase de batalla, para que puedas ver a los enemigos a través de las paredes, según esto es lo que hace, y yo siento que sí la van a estar utilizando, nivel número 15, una tarjeta de vista, calidad HD 1400P, pues ok, ok, ni más ni menos, tal vez la llegué a usar en algún momento, pero no va a ser hoy, y tenemos la Lapa, la Lapa, brother, yo no sé, yo no sé, yo siento que esta va a estar, no sé, brother, yo para mí, no va a ser meta, para mí, ya si lo llega a ser, pues ya me retractaré en su momento, pero hoy no lo será, el avatar, tenemos a Pogba, ni más ni menos, es que si tú no sabes de fútbol, tú no tienes ni idea de quién es este, puede ser cualquier otra persona, incluso un rapero, algo así de Estados Unidos, pero bueno, ahora, nivel número 30, la NA45, ojo la NA, bro, observemosla, ¿vale? puedo decir que me gusta, pero a la mitad, lo malo es que la NA es un arma que no se utiliza, es un arma difícil de sacar en oro, así que, brother, hubieran puesto una DLQ, una Locus, la misma ZRG, otra maldita Helen Park, ¿por qué? Activision, ¿por qué me pones otra Park? Yo sé que hay varios sims de Park y se respeta, pero a mí, este personaje, no me gusta mucho, que digamos, fuera una Mantarra y algo así, pues nadie se queja, pero otra Park, es la cuarta Park que tenemos en un pase de batalla, y también ya estoy contando la de la suscripción, o sea, ¿por qué? ¿por qué Activision? Hubieras puesto a otra persona, pero tenía que ser Park, no me gusta esta skin, de momento, nada más, la Urban Tracker y tantito Pogba, pero nada más por lo de la espalda, por lo de la bandera de Francia, de todo lo demás, nada, nivel número 40, una Faro, como que le quieren dar atención a la Faro, ¿no? Como que desde su accesorio sacaron la legendaria y ahora sacan esta Faro, que bueno, más o menos, me parece un diseño interesante, pero no es algo que me enamora, así que aquí, ni bien ni mal, ¿vale? Ni bien ni mal, no hay ninguna queja, ni ninguna alabanza, a ver el emote, ya estoy viendo y ya teníamos un emote como de fútbol, de un personaje que dominaba la pelota, así que veamos, decepciona me pase de batalla, bueno, casi lo mismo, está más guapo, más luces, más balones, pero bueno, también ya me lo esperaba, también para que me ponga en este plan, si es algo muy obvio, pase de batalla de fútbol, pues un emote de fútbol y ya está, el Ajax, el carnicero, obsérvalo bien, es un vendedor de hot dogs, el carnicero tal, ok, lo observaste, pues bueno, ahora, obsérvalo bien, eh, tenlo en tu mente al 100%, que no se te olvide, loco, porque tenemos que ver que está aquí también, está aquí también el maldito Ajax, bro, es lo mismo, un repintado, y encima no es un repintado guapo, es lo mismo, decepción, aquí sí me decepcioné muchísimo, Scarlet Rose repintada, y ahora el Ajax también, la lapa de hot dog, me gusta, me gusta, a mí me gustaba ya la de plátano, y se me hizo guapa, muy original, y está también ahí el hot dog, tal, luego, si tienes hambre, pues mejor ni la uses, pero ya estaría, otra cosa muy guapa que vi, es que añadieron muchos más niveles, y esto es con el fin de que consigas las monedas de bóveda, esto me gustó mucho, un pase de batalla muy regular, honestamente, solo se salva la Urban Tracker, la SM10, y chance una que otra cosa, pero a destacable, así a nivel imperdonable, la Urban Tracker, así que sin más, nos vemos, con más videos sobre el tercer aniversario, y más cositas que hay por ahí en VR, y sin más, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!